Cansado de las faltas de garantía por la ilegalidad, los taxistas de Baydupar salieron a protestar la tarde de hoy en una caravana que fue convocada, cuyo punto de partida se registró en la Glorieta ubicada en el terminal de transporte al sur de la ciudad. Los conductores de servicio público aseguran que se han visto afectados por el mototaxismo y el transporte informal, situación que se agudizó en la pandemia por el COVID-19. Los taxistas esperan ser escuchados por el gobierno municipal para que ejerza control en este oficio que desempeñan 100 conductores en la capital del Cesar. Durante varias horas, el tráfico vehicular estuvo obstaculizado en dicho tramo vial ubicado al sur de Baydupar. ... ...